Me estoy preparando mi cafecito colombiano, hoy me hice un colombiano, y vean que delicioso, bien espumosito. Hola, buenos días, yo ando muy enchamarrada, voy a salir a comprar lo que necesito para hacer de comer, voy a hacer un caldo de camarón. Ahí les voy a hacer la receta, ya se las hayan hecho varias veces en los vlogs pasados, pero bueno, ahora se las voy a hacer y se las voy a dejar ahí en el canal de recetas. Déjenme pintar las pestañas para no verme como hombre. Ya uno cambia un poco con las pestañitas pintadas, y bueno, traigo mi chamarrita, le quité el peluche, porque no quiero ir muy empeluchada. Déjenme pintar rápido las pestañas. Bueno, muchachas, ya me pinté las pestañas. Pues ya voy a... ¿Dónde dejé las llaves? Voy a ir a comprar lo que ocupo para hacer el caldo. Y también mañana es cumpleaños de Angie, mañana cumple nueve años. Y bueno, le voy a llevar unos cupcakes a la escuela, ¿para qué? Ella quería que le llevara sus cupcakes a la escuela, porque pues mañana es sábado. Y pues las niñas no le van a cantar un happy birthday mañana, y ella quiere que se lo canten y toda la cosa. Entonces voy a llevarla a... Voy a llevarle sus cupcakes, y a ver mañana a dónde la llevamos. Lo que pasa es que ha estado lloviendo, quería hacerle como que un convivio. Ay, esperad. Quería... Queríamos hacerle un convivio entre la familia y eso, pero ha estado lloviendo bastante. Y pues el clima está terrible. Así es de que vamos a esperar a ver si en los siguientes días se pone bonito para ir al parque y hacerle algo en el parque. Déjenme ver dónde quedó. Aquí está. ¿Dónde quedó el de este? Con su permiso. Para ponerlo. Bueno, ya... Ay, se me hacía que no la acomodaba. Este... Voy a ir a comprar lo que ocupo. Ay, saben que tengo que echar gasolina. No me gusta. No me gusta echar gas. Pero bueno, me va a tocar repasar rápido. Y pues vamos, acompáñenme. Bueno, ya eché gasolina. Ya le eché a la camioneta la gas. Este, casi siempre José los... Los domingos me llena la camioneta para no andar yo batallando. Pero este... Ya se acabó la gas. Y bueno. Hagan de cuenta que pues no. Él no me la echó ahora. No sé. Yo creo que lo olvidamos. Yo creo que lo olvidamos o no sé qué pasó, pero... O será que se acabó. Casi siempre dura una semana. No recuerdo haber ido tan lejos a algún lugar. Ah, ¿y qué les decía? Oh, pues este... ¿Qué les iba a decir? Oh, que ya había echado gasolina y recordé... Recordé algo bien chistoso cuando mis hermanos estaban acá. Cuando ellos estaban aquí, vivían acá en Estados Unidos. Pero en Los Ángeles. Ahorita ellos... La verdad no les gusta vivir aquí. Ni a mis papás tampoco. Por eso no viven acá. A ellos les gusta México. Y de México no. Dicen que no. No salen porque a ellos les gusta... México no les gusta vivir en Estados Unidos. Este... Cuando ellos vivían acá, mis dos hermanos fueron a Las Vegas a visitar a mi hermana. Y este... Fueron a echar gasolina y iban a creer que se bajó mi hermano, le echó gas. Luego se subió, le prendió y le dio y se llevó toda la pompa. Le digo, chin, antes no les explotó ahí todo. Pero iban luego ya asustados y después se acordaban y les daba una risa de que no podían creer que se les había ido. Se les había ido la cosa esa, la manguera. Y así prendieron el carro y todo. Imagínense. Ay no. Ya después se acordaban y les daba risa. Pero en ese momento sabían que estaban asustados, dicen. Y pues sí. Y pues los dos... Uno antes de que se casaba vivía acá. Bueno, nomás vino un tiempo a Los Ángeles. El más chico, mi hermano el más chico. Pero el más grande sí vivió toda la vida acá. Pero después se fue a México. Y este... Y hagan de cuenta que pues no le gusta. Ah, el que vino a la vez pasada a renovar la residencia. ¿Recuerdan que les había dicho? Este... Bueno, pues nada más vino a renovarla. Luego se fue. Y creo que va a venir... En poco tiempo va a venir a ver a sus niños allá a Los Ángeles. Y este... Y ya les digo. Así es de que pues recordé eso. Y al más chico no le gusta. A él no le gusta nada acá. Nada, 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 nada le gusta. Él... México. No lo cambia por nada. Y ya les digo. Ay, déjenme acomodo esto. Y pues sí, ahorita lo primero que voy a ir va a ir... Voy a ir a la tienda de Los Chinitos a comprar el camarón. Voy a comprar camarón con cabeza y camarón sin cabeza para que le dé... La cabeza le da muy buen sabor al caldo. Es un poco incómodo estarlo pelando y todo. Pero el sabor es buenísimo, muchachas. Buenísimo. Así es de que yo compro una libra de camarón con cabeza y dos libras de camarón sin cabeza para que los niños no se desesperen a estarlo pelando y sea más fácil para ello. Lo que pueden hacer ustedes, pueden agarrar unos pelados o pelar algunos, pero dejen algunos con la cáscara porque la cáscara le da sabor. Igual al cóctel de camarón mueles cáscara. Mueles la cáscara y se la echan. Y eso le da buenísimo sabor. No sé por qué, pero da muy, muy buen sabor. Y ya les digo. Y ahora me traje, nada más me traje una bolsa chiquitita. Vean, porque me traje esta bolsita. Me traje esta bolsita porque siento muy pesado traer el chamarrón. Y luego traer otra bolsa como que no. Siento como que traje demasiadas cosas. Y como ando haciendo mis cosas ocupada o a las carreras, siento que me estorba todo. Como ahorita está haciendo mucho frío. Díjeme. Le apago esto que está hirviendo. Ay, está 90. Qué barbaros. Es que en la mañana a los niños me les sube la temperatura porque como está frío el carro. Y ya les digo. Entonces así es la cosa. Y pues sí, voy ahí con los chinitos. Y ahorita que lleguen las veo. Bueno, ya llegué aquí a la tienda de los chinitos. Y vean todos los dulces que hay. Necesito hacer un video de dulces asiáticos. A ver quién se anima. Si José, Josecito o Angie. Hacerlo conmigo. Yo creo que Angie es la que se va a animar. Casi media hora duré ahí. Nada más por la... Por el camarón, muchachas. Hay demasiada gente ahorita. Así es de que ya la verán. Y bueno, pues voy a ir a comprar ya los cupcakes de la niña. Ay, Dios mío. Cómo se me juntan las cosas. Ahorita les voy a comprar las flores para la virgen y unas para la casa. Compré todo esto que ocupo. Le voy a llevar los cupcakes a la niña. Y bueno. Ay, eso es todo lo que se les... Bueno, muchachos. Ya terminé de comprar todo lo que necesito para hacer la comida. Ahorita voy a la escuela de la niña a dejarle los cupcakes ahí a la oficina. Ya está calor medio. Ya está calor medio, Dios mío santo. Y si voy a ir a dejarle eso a la niña y a la escuela. Ella me dijo, mami, no sé, te voy a olvidar llevarme cupcakes. Y ya por poquito se me olvidaba. Pero vean. Por eso lo anoté. Que no se me fuera a olvidar. Ay, pero no sé por qué hay tanto tráfico ahorita. Y tanta gente en el súper, en todas las haciendas. Hay muchísima gente. Yo creo que hoy va a cocinar toda la gente. O no sé qué pasa. Yo creo que ayer llovió todo el día. Me siento como chaparrita. Bueno, estoy chaparrita, pero más. Yo creo que porque ayer llovió. Ay, es que esta cosa está hirviendo. Este. A ver, espérenme. Ahora sí, vámonos. Ayer llovió todo el santo día. Entonces, pues la gente yo creo que no salió. Yo no sé qué pase. Pero bueno. Ya puse aquí estos más frescos. Y ya les digo. Tengo que editar el vlog y el video de belleza de hoy. Lo bueno que ya lo tengo grabado y todo ya lo pasé a la computadora. Ya nada más editarlo. Pero primero dejo cociendo la verdura. Y mientras edito. Y pues sí. Así mismo le voy a hacer ahorita. Yo traigo acá el celular. Y ya les digo. Y ya les digo. Como ven. Así está la cosa. Ya dejé. Ya le dejé a la niña los cupcakes ahí en la oficina. Y ahí ya se los va a. La de la oficina se los va a dar a la oficina. Este. Y ya les digo. Ya voy para la casa. Hacer rápido de comer. Lo bueno que no. No dura mucho el caldo ni nada de eso que voy a hacer ahorita. Olvidé algo. Olvidé algo. Pero bueno. Eso ya más tarde. Más tarde. El queso. Olvidé el queso para la capirotada. Ya estoy llegando aquí preparando el caldito de camarón. Este. Llegué con un calor que me quité el abrigo que traía. Y bueno. Este. Ahorita estoy aquí haciendo de comer. Me voy a poner mi mandil. Porque ya saben que. Bueno. Ya me acostumbré a hacer de comer con mi mandilcito. Ya no he encontrado otro mandil así que esté bonito y toda la cosa. ¿Qué haces princess? Y este. Y pues sí muchachas. Es lo que ahorita ando haciendo. ¿Qué horas son? Ay. A ver si ahorita que. Antes de que salgan los niños de la escuela ya está listo. Y pues sí. Déjenme. Que ando lavando aquí la verdura. Voy a echar todo eso. Y ay. Andaba viendo. Si no le pasó algo a la cámara. Porque saben qué. Se me cayó. Ahorita que me bajé de la camioneta. Y de nuevo ando pensando. No se me vaya a caer. No se me vaya a caer. Necesito ver si hay algún case. Que pueda ponerle para protegerla. Porque no quiero que nos quedemos sin vlogs. Imagínense. Ay. Imagínense. Dios santo. Que no le pase nada. Este. Porque pues. No cuestan muy baratas que digamos. Y pues no. Imagínense. Sin cámara. No hay vlog. Así es de que muchachas. Voy a dejarme en ebay. A ver si hay alguna. Creo que he visto que unas muchachas le ponen. Pero dónde. Cómo las buscarán. Voy a poner toda la información. Y lo voy a buscar en ebay. Y bueno. Déjenme terminar. Ya terminé de hacer de comer. Ya quedó el caldo. Súper rico. Y vean la capirotada. El postre. Muy muy bueno. Y bueno. Ya me voy a poner a trabajar. Ahí está. Ahí está. Muchachos. Ya comimos bien rico. Y me quedó un trastal. Bárbaro. Como siempre. Pero dice José que me va a ayudar a lavarlo. Así es de que bueno. No me voy a preocupar por eso. Y. Y bueno pues. Ahorita voy a ir al garage. A buscar unas botas que vendí. Y van a venir a recogerlas más tarde. Me puse este suetercito más ligero. Ay. ¿Dónde lo dejaste? Oh. Aquí está. Voy a poner las flores. No es que le voy a dar una. Una lavadita. Le voy a dar una lavadita. Al florero. A la base. Así. No. Ven, me pasas las flores, por favor Cuáles son tus platos, mi amor Vas a tomar una tacita de café Es payasa Tráeme la base de la virgen Espérate, espérate, tengo que hacer Déjenle quito esto La liga Ay, una vez la quité así, vean, se me regresó Por eso lo hago con cuidado, porque hay que flotar el ligazo Me da mucha ansiedad Vean que hermosas Son unas para ponerlas en el comedor Vean, 12 dólares de todas estas, si están hermosas Y ya les digo cómo ven Ay, déjenme Es que le corto lo poquito de lo de abajo Para ponerle el alimento y duren más Si no tienen el alimento para las flores Ay, ¿por qué no? No, no, no corta Y ya se me llaron Algo han de haber querido cortar ahí, vean A ver, con la pura puntita así Con la pura puntita así corta Bueno No sé por qué Será que los niños quisieran cortar ahí Bueno, pues ya está Le voy a poner el agua Ahora les voy a enseñar el alimento ¿Qué es lo que se me lloró? Vean, se amellaron las tijeras ¿Por qué? Mira Como que hubieran cortado un fierro o algo A ver Oye, cortaron algo que no tenían que haber cortado ¿Pero quién? Si yo no agarré ¿Pero cortan bien, no? No Ya no Si puedes pasarme El de la virgencita Mira la mellana De aquí Gracias 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 Debe ser como que lo que quiero ser a cambio en los líneos A ver No sé si se verían mejor Sin tanta rama No, a ti se ven mal Sin tanta hoja No me le voy a quitar unas cuantas Para que tenga más espacio ¿Qué va a estar? Ándale ¡Qué pedo! Estamos viendo el final de... ¿Cómo se llama la novela que es ahorita? ¿Por amarte o qué? No sé Es algo de deseo o algo Ya estamos acostados Me puse mi mameluco ¡Yay! ¡Qué pedo! Las cosquillas Estas son las contradicciones de atención Enferiativa y económica Como las visitas rituales Yo miré si mi chongo se tengo para dormir Porque en la noche José me anda a diario Pisando mi pelo Se acuesta en mi pelo y luego me enreda Mira la novela Ándale la besuqueadera Y el Damián Ándale el puro amor Y el Damián No me puse ¡Gracias!